¿Cómo estás viviendo este momento de estar ahí en el ataque? Bien, bien, creo que muy feliz. Creo que me gusta mucho adelante y bueno, creo que tengo que aprovecharlo. ¿Cómo valorar el primer tiempo que tuvo hoy la selección? Porque fue un poco friccionado por partes. Bueno, creo que ellos, se vio que es un buen equipo y bueno, creo que no había caído ese gol y cuando ya cayó pues se abrieron un poco más.